Hola que tal, les saludamos de vuelta haciendo una gabacha o unas gabachas haciendo su propia gabacha con calín, así se llama el título, su propia gabacha con calín así que les saluda como conocen desde pequeño, calín o calo gonzález encima es fácil de armar una gabacha que espero le entusiasme y que no es nada lejos de lo que uno se imaginaba pensar que es difícil, si usted está en casita y quiere comenzar a emprender por lo menos a hacer su propia gabacha aquí tenemos una, en momentos pues que tenemos oportunidad que el trabajo aquí en el noreste baja un poco pues tenemos otras opciones como entretenernos verdad, aquí tenemos otra gabachita que apenas termine y me lo voy a parar para que lo vea, que no es lo más que usted lo vea, este por ahí, a mi estilo depende del tamaño, corto, grande o la persona que lo vaya a usar bien, esta es una máquina Singer, que es muy buena de las antiguas excepto que aquí la aguja pues ya está algo chata, la empezamos a cambiar al rato pero lo que lo entretenemos, esta es una máquina Singer de las antiguas ahí tenemos por la otra, por ahí está y pues le saludamos a usted que sintoniza y que va a ver este vídeo para que se anime a hacer sus cosas, estas son las partes que van como lo que va a ir aquí arriba de la gabacha y buscamos el otro por acá en fin, esperamos no perder tiempo para esta grabación bueno, ahí que quede, lo que vamos a hacer ahora una vez que tenemos las partes vamos a comenzar por aquí, esto es lo que va a hacer las bolsas ya, las bolsas las vamos a hacer sesgadas, en este caso yo no las corto sino prefiero coser alrededor y después a partir de ahí pues ya analizamos donde vamos a dejar la bolsa, así que esto va a ser la parte de arriba y le damos una vuelta por acá, así, para poder hacer la orilla esta es la máquina eléctrica todo también depende de cómo usted se va a sentar, se sienta cómodo busca el pedal y trate de no inclinarse mucho porque también eso le puede afectar y a la hora que se levante pues se va a quedar como adormitado le damos vuelta bien, entonces vámonos para allá yo lo acostumbro sacar de una vez para no hacernos bolsas ya le hicimos una orilla vamos a cortar esto de acá y vamos a la orilla, estamos haciendo la parte de lo que es la bolsa y ahora le vamos a dar por esta orilla ahí como usted quiera, se sienta confortable, lo puede hacer siempre y cuando tenga el manejo de la máquina es importante que usted se sienta cómodo y pues que domine la máquina y eso viene a través de la práctica y el interés de querer hacer las cosas como le quiera, ¿verdad? así que le agarra aquí, lo pone un tiro largo que vamos a hacer un tiro largo bueno, saludamos a todos los astros profesionales le conste que este video pues no es profesional simplemente es para motivar a nuestra gente donde quiera que se encuentren y que puedan de repente por ahí se encuentran con este video lo que es la idea completa es motivar y en su momento de descanso pues que pueda diseñar su propia gabacha nada profesional y si después de que le haya gustado el video o más bien el ser una gabacha después dice, bueno, aprendí a ser una gabacha quiero hacer algo más profesional pero por lo menos nosotros tenemos la idea o que usted tenga la iniciativa comenzar con una simple gabacha y después se vuelve usted un profesional de sastería la idea hoy por hoy no más es incentivarlo a hacer su propia gabacha y después de repente ahí descubre que usted es un gran sastre algo que por ahí se había dormido por algo tiempo lo puede hacer nada, es algo de las posibilidades que pueden quedar ¿verdad? bien, ahí tenemos digamos la bolsa que ya les voy a enseñar simplemente se mira una costura así pero pronto cuando lo peguemos ya en lo que es la gabacha original entonces estaremos hablando esto es lo que cortamos el otro día y lo explicábamos en el otro video es la gabacha que estábamos cortando ahí está ahora lo que vamos a hacer es simplemente la orilla y esperemos que sea rápido para que no nos nos venga a cansar y pues que vean el resultado de la gabacha esperamos que nos alcance el tiempo ¿verdad? vamos a verlo un poco más rápido nos piden por acá la gerencia después de que tomas a pensar que este es un taller de costura y lo que estamos haciendo ahora es ponerle en la orilla misma de su propia tela sin comprar un encaje o no sé como más le llame ¿verdad? y la máquina tiene que estar bien asentado bien engrasada o aceite tres en uno las puntadas tienen que ser exactas no tan abiertas aquí tiene el control de lo que es las puntadas ¿verdad? cuando llegamos aquí a la orilla para no fatigarnos cuando llegamos aquí a la orilla para no fatigarnos lo que hacemos es salir de ello y volver a entrar para poder hacerle su bonita terminación en lo que es la orilla vamos a ver que es lo que pasó por acá creo que sí tiene tiene un hilo blanco por acá lo vamos a usar de una vez para no perder tiempo bien ya no se nos va el tiempo de la mano pude haber preparado todo para este proyecto ahí estamos dejamos por aquí dejamos un poco de pita o hilo bueno estamos por acá decíamos antes de topar ahí habíamos salido ahora venimos y agarramos lo mismo lo que hicimos con el primero muchas veces usamos lo que es la uña que es importante para hacer el plice o plizar el área le damos ahí espero que me alcance el tiempo y que no sea aburrido para que usted se entretenga viendo este video aquí le damos el doblete lo que es lo abramos ahí pero Papá, papá, ¿cuál se les hizo la rola que se cae? Bien, aquí le damos vuelta a aquel o que es el... Yo le atiendo a mi hijo Vamos a hacer lo que es esta Vamos a hacer esta otra área Pero antes que nada vamos a averiguar como estamos Por acá Vamos a ver Aquí por lo regular en lo que hacemos el corte esto que ya decíamos no está nada de fino pero tratamos de quedar en escuadra para que no salga uno más largo que otro Aquí a la hora de recoger pues le llegamos Entonces vamos a hacer esto Le damos otra vuelta y ahí le damos Esperemos que este video pues le quede mucho Que le sea para bien Y que le haya gustado en cuanto a la motivación Más que todo A ver si me acabo atrás del hilo Si Le damos algo por acá cargado para no perder tiempo Para no perder tiempo vamos a hacer de esta manera Un hilito de otro colorcito ahí pero ya saben En lo que es las gabachas pues lo importante es que usted esté Se esté motivando y haga su propia gabacha O su propio No sé como le darán y llamarán a otras personas Pero nosotros lo hacemos como unos gabachas Bien ahí tenemos entonces lo que es Ya lo que es alrededor de la gabacha Luego Rapidamente Le ponemos Que se yo Las bolsas Pero las bolsas las vamos a trabajar de esta manera Estas son las bolsas Se las ponemos fácil fácil Mire como sacamos un cuadro Le doblamos alrededor Aseguramos que esto Perfecto perfecto no está pero Que más o menos que escuadra Ahí está Escuadra por los lados Entonces significa que no le va a quedar torcida la bolsa Solamente asegúrese De que vaya bien bien Al centro De lo que es La parte Vamos a ponerla de esta manera Que lo vaya Poner bien Y no le quede torcido así o así A la hora de poner la bolsa Tiene que ponerla Bien en su lugar Y eso le da pues Como quiera Parte de lo que es el arte De Como a usted le gusta Le gusta hacer sus cosas Bien Aquí Vamos a dejar esto por un lado Vamos a meditar en la bolsa La bolsa Vamos a pensar que la Parte Vamos a usar lo que es la terminación de la tela Que ya viene por fábrica Lo vamos a dejar por la parte de arriba Prácticamente Lo que vamos a hacer En vez de marcar Le ponemos un Estamos de De poner una seña aquí Con nuestra uña Para diferenciar lo que es el centro El centro De la tela Entonces como nuestra bolsa La queremos así Y le vamos a A doblar aquí Ya sin cortarle Lo que decía Que yo no No le voy a cortar Yo simplemente Se lo voy a doblar allá Y le dejo como figura Y Que va quedando ya entonces Para Ya Doblamos ahí Y pronto Doblamos ahí Pues le cosemos Ya Lo vamos a coser al revés Para que el hilo negro Quede arriba Ya Entonces le ponemos aquí Así Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver lo que estamos cosiendo ahorita es la parte que queda por dentro para que quede como un adornito esperemos nos regala la tela y la agujas ya tenemos un lado ya se lo muestro quedó algo encogido pero ahí está no tan satisfecho verdad lo mismo hacemos con la otra bolsa en el otro lado le ponemos ahí lo apareamos digamos lo que tiene que tener un sastre para agarrar profesionalidad es no dejar todo con hilo por todos lados o restos de hilo porque entonces pierde lo que es la calidad del trabajo es como aquel que le quitan el pelo y no le quitan lo que le queda sobre el cuerpo o algo por ahí que no quede bien fino así que eso debe tomarlo muy en cuenta usted que se prepara algo así pues tiene que mostrar sus habilidades más o menos qué es lo que tiene y lo que este trata de hacer o explicar vamos a coser este por este otro lado estamos haciendo la misma operación que hicimos con el otro además que te lo agarré al revés además que a la vez ahora quedamos en la parte ahora quedamos en la parte yo 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 yo